La situación es muy compleja. Estamos hablando de un escenario de guerra convencional abierta. Las imágenes hablan por sí solas, las primeras imágenes que están llegando. Desde hace ya muchos días hicimos varias recomendaciones, estaban colgadas en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, yo lo insistía al respecto, recomendábamos abandonar temporalmente el país, desaconsejábamos viajar. La última vez, el miércoles pasado, cuando acudí a petición propia al Congreso de los Diputados para informar de la posición del Gobierno a las distintas fuerzas políticas, hasta el último momento hemos mantenido a la Embajada, reduciendo su personal cada vez más, hasta el personal esencial, operativa y abierta al servicio de los españoles para poder abandonar. De hecho, en el último convoy en el que ya se desplaza la embajadora con el cónsul adjunto y los geos que quedaban, que era lo último ya que quedaba de la Embajada de España, van casi 100 españoles. En estos momentos es muy difícil. No le quepa duda que no vamos a escatimar esfuerzos, haremos todo lo que podamos, pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse y no lo estoy juzgando. Se les dio la oportunidad de salir y vamos a intentar hacer todo lo que podamos en circunstancias que evidentemente no hace falta ni explicarlas. Son de guerra, son extremas.